Por reglamento a la América le sobraban dos extranjeros en su plantilla y resulta que toma la determinación de darle las gracias a Bruno Valdés después de seis años y medio en el conjunto de Cuapa y llama poderosamente la atención porque es un futbolista que tiene 30 años. Si fuera un veterano que pegara cerca del final de su carrera lo entiendo, pero ahí... ¡América! ¡América! ¿Qué pasó, mi Ceci? ¿Cómo te sientes con la salida de tu Bruno? No, fíjate que hace un rato también estábamos hablando justamente de eso, ¿no? Digo, es Cáceres, ¿no? Es Araujo, ahora viene el pibe de... ¿Cómo se llama? Reyes y Valdés. No, y Valdés, ¿no? De los cuatro, ¿Valdés se tendría que haber ido? No. Digo, para mi punto de vista, no. ¿A quién sacabas de los extranjeros? ¿A quién cortas? A Cáceres. Y probablemente... Porque a Reyes no lo voy a cortar porque acaba de llegar. Claro, pero hablando entonces de las posiciones extranjeros... A ver, dime entre Cáceres, porque la pregunta es para todos, ¿no? Digo, entre Cáceres y Bruno Valdés, ¿quién es mejor? No, Bruno Valdés para mí. Ah, bueno. Para mí. Digo, ya tengo un voto. Para mí Cáceres. Para ti Cáceres. Ah, ese es un voto. ¿Por qué, Clau? Al menos tiene más... Para mí sí, porque tiene más constancia, ha sido más constante en el último torneo, lo hemos visto más, ha funcionado mejor y desde mi punto de vista yo le daría continuidad a esa idea del técnico, del Tano. Digo, Bruno Valdés estuvo lesionado un buen tiempo. No, 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 y no le falta razón a Claudio, ¿no? Pero mira, son seis años. Fueron... Tiene treinta años. Cinco años, cinco años en donde era espectacular el trabajo de Bruno Valdés, vino la lesión, se cayó, el nivel, la curva de rendimiento, pero yo, yo sí, un futbolista, un central de treinta años con esa calidad, yo creo que me quedaría con él. No puedo decir que se equivoque el América porque también tiene que prescindir de... Pero Lara también vale en esa posición. Sí, Lara también es un central. Lara también funcionaría en esa posición. No, pero Lara lo pone como lateral ahora, porque no tiene laterales por derecha. Sí, pero también, claro, pero también Lara te sirve tanto de lateral como de central, en ambas posiciones. Sí, correcto. Cumple bien. Sí, 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 no, sí, juega de central. Pero ¿quién pone de lateral? Sí, aquí es una buena pregunta para Jaime. ¿Tú a quién hubieras sacado o cortado, mi querido Jaime Mota? Mira, estamos hablando de que en el último torneo tuvo lesiones, menos constancia, que va de declieve, aunque treinta años no es mucho. Pero me parece que por ahí va la cosa, que cuando tienes a un jugador que ya lo has tenido en tu institución por seis años, que ya ha rendido suficiente, que ahora tiene a otros extranjeros que también pueden no solo suprir la plaza, sino que otros que pueden también tener más juego. Me parece que por ahí es donde toman la decisión de que es hora de que salga Bruno Valdés. ¿Y por qué no? ¿Prefieres tenerlo ahí porque hizo las cosas bien por cinco años o porque ahora necesitas ir mejorando? Me parece que ahí es donde se toma la decisión. De acuerdo, no es un premio el hecho de los cinco años. Me parece muy sensata la declaración por parte de Jaime. No hay que reconocerlo de esa manera, no es un homenaje. Ahora, no le faltarán equipos en el fútbol mexicano e internacional, seguramente en su país, en Paraguay o en la MLS, que quieran a un central de esas características. Incluso en Brasil levantan la mano por un jugador con ese temple y ese talento. Pausa. Volvemos a Punto Final.